Saludos. ¿Cómo utilizar la autoprueba QuickView COVID-19? Lávese las manos y asegúrese de que estén secas antes de empezar. Abra la caja. El kit de prueba contiene dos pruebas. Abra dos tubos. Un soporte para tubos, dos hisopos y dos tiras reactivas. Coloque el tubo en el agujero de soporte para tubos y retire la tapa de éste. Retire el hisopo de su envoltorio teniendo cuidado de no tocar el extremo con el algodón. Inserte suavemente el hisopo en una fosa nasal. Frute firmemente el hisopo con un movimiento circular alrededor del interior de su fosa nasal. Haga esto al menos cuatro veces. Repita este proceso con su otra fosa nasal. Coloque el hisopo en el tubo, asegurándose de que éste toque el fondo. Revuelva cuatro veces el hisopo en el líquido y deje el hisopo sumergido ahí por un minuto. Retire el hisopo del tubo, frotándolo contra la pared interior del tubo, exprimiendo la mayor cantidad posible de líquido. Tire el hisopo a la basura. Abra la tira reactiva. Coloque la tira reactiva en el tubo con las flechas apuntando hacia abajo. Deje la tira reactiva en el tubo durante 10 minutos. Luego, retire la tira reactiva del tubo. Un resultado de prueba negativa, es decir, que usted no tiene COVID, solo mostrará una línea azul y no una línea rosa. Si tiene COVID, habrá una línea azul y una línea rosa cerca de la línea azul. Mire de cerca. Incluso, una línea de prueba rosa muy tenue y una línea azul muestran el resultado de una prueba positiva. Todos estos son ejemplos de una prueba positiva para COVID. Cuando haya terminado, tire todas las piezas usadas del kit a la basura. Si su prueba da positivo, llame al Comité de Estados Unidos para Refugiados e Inmigrantes, conocido por sus siglas USCRI, al número 802-655-1963. También puede llamar a la Asociación de Africanos que viven en Vermont, conocido por sus siglas AALV, al número 802-985-3106. O puede sencillamente marcar al 211. 1-1-1 Gracias.